Buenas tardes, Pastor. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Le habla Julie Pastor. Hoy estuve en el médico y, gloria a Dios, yo he estado colocando las oraciones del Pastor y orándole, clamándole al Señor. Y cuando usted vino la vez pasada y ahorita cuando vino a Beijing, estuve orando por un mioma del vientre que yo tenía. Y hoy fui al médico y no tengo nada para la gloria y la honra del Señor. No aparece nada, gracias a mi Señor. Estoy sana, gracias a Dios. Y pues también tenía temor de unos quistes en los senos y no hay nada, gloria a Dios. Gloria a Dios. Fui al médico y todo me salió bien.